Jesús Toledo Saavedra encabeza a la nueva mesa directiva del Colegio de Notarios de Morelos quedando en lugar de Patricia Mariscal Vega, quien ocupó ese lugar los últimos seis años, en una ceremonia en la que Pablo Ojeda, secretario de Gobierno, tomó protesta a los nuevos integrantes de esta mesa con la cual Cuauhtémoc Blanco, gobernador del Estado, ha externado su interés para trabajar en conjunto. El nuevo titular de la mesa directiva agradeció la apertura y enfatizó su interés por lograr un trabajo coordinado con las dependencias bajo su poder, tal es el caso del Instituto de Servicios Registrales y Catastrales, con la finalidad de agilizar y eficientizar los trámites que la población requiere. Por su parte, Mariscal Vega al entregar el puesto a su predecesor destacó la trascendencia y las buenas posibilidades que pueden surgir de las metas comunes entre notarios y la gubernatura estatal. Además, expresó que siguiendo el camino de la cooperación, es posible ofrecer servicios a la población en general, pero también es una oportunidad para aportar a la población vulnerable del Estado. Ejemplificó con asesorías gratuitas y campañas que ofrezcan servicios a bajo costo, como el Mes del Testamento. La mesa directiva 2019-2020 del Colegio de Notarios de Morelos se conforma por los notarios Jesús Toledo Sáavedra en el puesto de presidente-presidente, José Antonio Acosta Pérez como vicepresidente, Sandra Denise Gómez Salgado como secretaria, María Julia Bustillo Acosta como tesorera, Marcelino Fernández Urquiza y Armando Agustín Rivera como vocales. Con información de la página de gobierno de Morelos, foto tomada de la página de gobierno de Morelos, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Instagram Music Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comentarios Powered by banks Comentarios Powered by Google